Domingo por la tarde estamos en la Reserva de Biófera de Laguna Oca. Realmente impresionante la cantidad de personas que vinieron a disfrutar de esta tarde. Y vamos a ver si podemos hablar con alguna de ellas. Algunas en bicicleta, otras en vehículo. La cuestión es que acá la gente aprovecha esta pequeña licencia que tiene la pandemia para venir a disfrutar de este hermoso escenario natural. ¿Tu nombre? Lucas. Lucas, ¿de dónde vienen? Formosa. ¿De qué parte? La floresta. De la floresta. ¿Por qué venir a disfrutar de Laguna Oca? No, está lindo la tarde para estar un rato. No se puede hacer mucho, pero por lo menos te leeré. Algo te anima. ¿Sí? Sí, sí. Está lindo, ¿no? Sí, está muy lindo. Mucha gente ahí, cantidad. Bastante gente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Melisa. Melisa. ¿De dónde sos? De acá, de Formosa. ¿De acá de qué barrio? De Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué venir una tarde a Laguna Oca un domingo? A traer a los chicos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué te parece? El paseo. ¿Qué te parece el lugar? Ah, hermoso. Muy lindo. ¿Aprovecharon los peludos también? Sí, también. ¿Vienen siempre o la primera vez? No, la primera vez. ¿Por qué venir a Laguna Oca? No, hoy traigo a mi hijo, a mi perrita, a mi señora. Así de, no, lindo, lindo el lugar. Es una linda excusa, ¿no? Para pasar una tarde de visita. Sí, no, por supuesto, sí, sí. Sobre todo porque está complicada la pandemia. Sí, sí. Sí, gracias a Dios acá nos estamos cuidando entre todos. Así que, bueno, yo creo que todos están respetando lo que se pidió que se haga. Así que, bueno, está bueno. ¿De qué barrio es, Lucía? Somos de Villa Lourdes. ¿Y qué le parece esto? Hermoso, me gusta. Por eso venimos a pasar un rato, por lo menos para salir de adentro. Tengo 71 años, mirá dónde estoy. Hay que cuidarse. Sí, bueno, bueno. Este bichito, hay que cuidarse el bichito este. No, 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 pero el agua trae esa luga, sí. ¿Sí? Está bien, sí. ¿Con quién vinieron? Aparte de esta hermosura que tienen ahí. Con los chicos, la familia. ¿Sí? Sí, sí. Con los chicos que vengan a disfrutar un rato, a distraerse, porque estaban muy encerrados ya. Hace falta esto, ¿no? Sí, la verdad que fue excelente la idea de abrir un poco. ¿Por qué venir a Laguna Oca? Y para disfrutar un poco. ¿Para cambiar un poquito? Sí, para respirar otro aire. ¿Y qué le parece? Está bueno cambiar el ambiente un poco. ¿Sí? Sí. ¿De qué barrio vienen? De barrio Vaperón. De Vaperón. ¿Y cómo encontraron Laguna Oca? Y yo la primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿En serio la primera vez que vienen? Sí, la primera vez que vienen. ¿Justo en pandemia? Sí, justo en pandemia. Pero bueno. ¿Qué le pareció? No, está lindo. Está lindo. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Estoy encantado.